Lo que a mí no te has pagado Al mundo le has de pagar Lo que a mí no te has pagado Si te vas, si te vas Olvidarte tu amado Lo que a mí entre los ojos Lo que a mí entre los ojos No, 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 no te has pagado ¡Migas, mi amor! No encontrarás en el mundo Que quieras como yo Si vuelves a advertir Mi boca dirá que no Si vuelves a advertir Mi boca dirá que no